Tauro, esta persona dice que te quiere. De hecho, las cartas me lo afirman, pero es una persona que no ha podido tomar esa gran decisión que tú sabes. Esa persona te manda a decir a través de la carta del ermitaño que es lento el proceso, que tiene que tomar decisiones, que desearía mucho ir para donde tú estás, pero hay una gran decisión que tiene que tomar. Así que vamos a ver qué pasa al final de todo esto, ¿de acuerdo? Ahí te dejo con el video y, por favor, míralo desde el principio hasta el final. No te pierdas nada, por favor. Hola, hola, mi querido y adorado Tauro, mi romántico empedernido, mi romántica. ¿Cómo andan? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo muy bien. Bien, pido entonces a mis guías y a tus guías, por favor, si nos pueden hablar y decir de a quién le vamos a leer, si es para alguien que quiere saber algo del pasado, alguien que tiene alguien en el presente o si es para alguien que quiere saber si hay una persona nueva para su futuro. Entonces, pidamos a nuestros guías que nos digan qué piensa, qué sienten, qué van a hacer y, sobre todo, esta energía importante de esa personita especial que tienes en tu mente o el amor, que es lo que te quiere decir la primera energía que está saliendo para ti, ¿ok? Su primera, su primera, su primer sentimiento. Entre tanto, vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas aquí. Vamos a sacar una primera lectura y mira lo que te hablan acá. ¡Guau! ¡Guau, mi querido y adorado Tauro! Esto puede ser quizás una primera parte de esta segunda lectura. Podría ser, no sé. Pero fíjate lo que te hablan. Hay alguien que está analizando muy bien la situación para tomar una gran decisión, una importante decisión, que quizás para muchos de esos ex es difícil, ¿no? Como que le cuesta mucho, como que va a tener que decir A o B definitivamente, ¿no? Que las dos cosas no pueden ser. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esta carta, para aquellas personas que me siguen y quieren aprender un poco a leer las cartas, por eso lo estoy poniendo ahora de esta manera, hay varias cartas que dicen que son de decisiones, pero esta la considero una de las más difíciles porque tiene muchas cosas en su contra y necesita hacerlo rápido porque si no lo hace en un cierto tiempo, pierde. Es decir, tiene dos, digamos, son dos discos de oros, uno en cada lado, y no se le pueden salir de este carril, ¿no? Para empezar. Si no, pierde. Está en un solo pie, no está con los dos pies, sino en uno solo, y de paso atrás hay como una marea, una gran marea acá atrás en el mar, ahí en la orilla de la playa está esa persona, pero puede venir de repente, como decir, un tsunami y se lo lleva por delante. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué está esto así? Porque significa que esta persona necesita tomar lo más pronto posible una buena decisión, rápida y buena, buena, bonita y barata, ¿no? Las tres B, tiene que hacerlo rápido. Si no, esta persona puede perder. Quizás a lo mejor lo que está deseando ya no lo va a tener porque se ha tardado mucho en tomar decisiones, pero son decisiones también extremadamente importantes y a veces difíciles de tomar. Por otro lado, en su corazón lo que hay es que esta persona sí todavía tiene un gran sol para darte, sí que todavía te siente, te piensa, te añora, te extraña y quiere venir. Su corazón le dice, quiero ir a luchar por la relación de Tauro, quiero hacerlo, sí que me gustaría, estoy yéndome hacia el pasado porque quiero luchar de nuevo por ese pasado. Pero su actuación ahorita es nula, la actuación es nula porque esta persona está analizando muy bien qué es lo que va a hacer. Te recuerdas, es una carta muy difícil de tomar la decisión y aquí, lógicamente, está diciendo, yo mejor voy a esperar, yo mejor no me voy a adelantar, yo mejor no me voy a precipitar, porque a lo mejor la decisión que yo vaya a tomar no va a ser la más adecuada. Y esa persona está velando también por sus propios intereses, ¿no? ¿Comprendes? Entonces necesita saber qué es lo mejor que le cuadra, lo mejor que le sirve, lo que mejor le llene o lo que más le llene o lo que le inspire mayor felicidad, ¿ok? Entonces es alguien que está tomando sus propias decisiones, pero lo está haciendo con calma, está mirando el mundo al revés, se colgó de un pie para mirar las cosas al revés, como para analizar muy bien, se está poniendo también en tus zapatos, sabe y entiende que a lo mejor si se tarda mucho, tú también quizás ya no vayas a esperar más, a lo mejor no se han comunicado como debe ser, pero sí que le gustaría su corazón, tiene dos cartas muy bonitas en su corazón, en la que una cosa es la mente, otra cosa la actuación y muy, muy, muy diferente es lo que esa persona está sintiendo en su corazón. Como dándote a entender, así yo no pueda volver a verte, así yo no pueda tomar una decisión como debe ser, tienes que saber que yo te sigo queriendo, que sí me gustaría luchar por esta relación, pero hay algo que le pesa, hay algo que definitivamente no le deja todavía tomar una decisión. Esto es por un lado, quiero ver, sinceramente, creo que, espero que con esta lectura, si ustedes vayan comprendiendo lo que quiero decir y vayan pues, se vayan haciendo sus propias lecturas, eso es lo que me interesa ahora que ustedes hagan. Vamos a ver ahora entonces cuál es la energía de esa persona del pasado o del presente o del futuro, o si por casualidad es una continuación de esta lectura. Vamos a ver pues, te invito a verla. Mira, sí, es una persona que te dice, poco a poco iré preparando mi vida, mi terreno para una vuelta. Estoy yéndome al futuro, hacia donde tú estás, pero lo estoy haciendo de una manera lenta, pero con mucha inteligencia. No me quiero precipitar, yo no quiero tomar decisiones en vano, que después yo me tenga que arrepentir, o que quizás tú también lamentes. Así que estoy tomando con la energía del ermitaño, que puede ser un virgo, que esté aquí inviscuido, podría ser. Te dice, esta persona con calma, poco a poco, estoy tomando esto en serio, las cosas o los resultados que yo vaya a obtener será porque ya de verdad lo haya pensado suficientemente, y luego entonces veremos cuál será realmente la decisión que voy a tomar. Hasta ahora siento que estoy queriendo, tengo la tendencia de ir a donde tú estás. Voy poco a poco, tranquilamente, en el camino voy viendo, si realmente es necesario, es menester que yo haga una vuelta, o si por el contrario tenga que devolverme. Poco a poco lo voy a ir viendo. Aquí no hay seguridad de nada. Aquí no hay seguridad. Aquí esa persona te está diciendo, quizás yo vaya donde tú estás, y eso sí, eso sí te dice, si regreso será para algo completamente serio, como decir algo formal, algo que sea no para toda la vida, pero sí para muchos de tus días. Así que vamos a ver qué pasa. Me gustaría, me hubiese gustado haberte dado una respuesta más directa, más concisa, más precisa, pero esa es la que hay. Vamos a ver entonces, como le pedimos a nuestros guías que nos dijeran qué piensa, qué siente, qué va a hacer, vamos a ver qué piensa esta persona. Mira, pues, ¿qué te parece? Mira esto, ¿qué te parece? Mira lo que hay aquí en el medio. Tremenda copa lo que piensa esta persona. Te quiere todavía. Eso no lo podemos dejar en duda, porque ya aquí te lo había dicho. Quiere decir que esta lectura corresponde, es la continuación de esta lectura. Es una persona que sí quiere estabilizarse, es alguien que quiere ya dejar esa inestabilidad que tiene con ese dos de oros que está allí presente, ya quiere tomar posesión de sus propias decisiones y de verdad descansar como debe ser, porque hay ciertas dudas, tiene todavía cierta no sé qué, como que le dice, todavía no tomes decisiones, espérate a ver, piénsalo bastante, recuerda muy bien por qué te fuiste de la relación, etcétera, etcétera. Todo eso, esa persona lo está pensando, pero mira, no hay duda, esa persona así esté donde esté, así tenga la cantidad de, como digo, de obstáculos por el medio, esa persona sigue con lo mismo, con sus propios sentimientos, sentimientos de que quiere volver otra vez. Vamos a ver su corazón entonces, cómo está. ¿Qué dice su corazón? Está, de verdad, mira, está que no haya qué hacer. Ay, 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 esta persona no sabe qué hacer. Para mí, que estoy leyéndole a alguien que tiene una relación. Para mí, estoy leyéndole a alguien que tiene una relación ya y que necesita tomar definitivamente una gran decisión, que te ama por sobre todas las cosas, o siente o piensa que quizás te ama, pero no ha podido tomar decisiones. Su corazón está muy, pero muy cargado. Mira tú, siete espadas por un lado, diez bastos por el otro, diez espadas por el otro lado. Fíjate tú, su pensamiento está para allá y para acá. No sabe qué hacer, mi querido Tauro. Yo diría, en todo caso, que esta persona va a tener que dejarla, como decir, fluir. Suelta a esta persona, mi consejo particular, aunque yo no estoy aquí para dar consejos, pero particularmente, bueno, mira, no te queda sino que soltar y ver a ver qué es lo que sucede más adelante. Porque la persona sí como que está en esas, pero definitivamente le cuesta mucho tomar una decisión. Y de paso, está tocando fondo, porque pareciera que tuviera presiones por todos lados. Una carga muy grande que le cuesta llegar a casa, no quiere llegar a casa, se siente como que de verdad no es lo que quiere. Y definitivamente lo que opta es su corazón irse, como decir, me despego de todo, me voy, me aíslo, y quiero ver exactamente en dónde voy a ir, a dónde voy a ir. ¿Me estás entendiendo? Como que si esta persona decidiera cortar contigo comunicaciones, que de paso yo creo que ya las tienes cortadas, y con esa otra persona, y querer estar sola o solo para ver exactamente qué es lo que piensa, qué es lo que siente. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que debe hacer, mejor dicho? Porque de saber lo que siente, sí sabe lo que siente. Pero muchísimas veces uno puede querer mucho, pero hay cosas, hay responsabilidades, hay obligaciones que a veces a uno le impiden poder realizarse a pleno con el amor. Vamos a ver entonces, en resumidas cuentas, mi querido Tauro, qué es lo que piensa esta persona ya definitiva. O sea, perdón, qué es lo que va a hacer, cuál es su actuación. Bueno, definitivamente viene, o definitivamente se queda, o se queda en el limbo, en el stand-by. Vamos a ver. Tiene una gran esperanza, por aquí se está viendo ya. Toma una decisión, definitivamente está por tomar decisiones, no ha tomado decisiones todavía. No se le ve a esta persona de verdad integrada, quizás ni a la familia del otro lado, ni a ti. Se ve completamente fuera de integración. No está, no voy a decir desintegrada, pero sí está fuera de todo. Es alguien que necesita tomar decisiones. No ha tomado decisiones. Le cuesta mucho tomar decisiones, y ahí te lo dijo con esta carta del ermitaño. No, señor. Está por tomar, sí, decisiones. Sigo adelante diciendo decisiones para allá, decisiones para acá. Pero pareciera ser que quizás a lo mejor tú también vayas a tener una persona nueva en tu vida. Quizás a lo mejor esta persona de tanto que si decide, no decide, que si sí, que si no, que si para allá, que si para acá. Cuando vengamos a ver, tú estás ahora con otra persona. Pareciera que sí, y vienen estas decisiones, pueden ser muy rápidas. Esta persona nueva que pueda llegar a tu vida. Así que, fíjate tú, tanto que lo piensa esta persona, tanto que está en esas para allí y para acá, quizás a lo mejor más de una vez te ha prometido esta persona tomar decisiones y nunca las hace. Y ahora te termina de decir lo que te dijo ahorita con este ermitaño, que quizás sí, que está pensando, lo que está mirando hacia el pasado, pero que todavía le cuesta tomar decisiones. Quizás cuando venga a tomar decisiones, mi querido Tauro, tú estás con alguien, y aquí lo estoy viendo. No es que yo estoy diciendo, puede ser que tengas a alguien. Aquí estoy viendo una persona que llega a tu vida, muy diferente a esta persona, más joven que esa persona que está en esa situación. Te lo voy diciendo, perdón. Así que, vienen para ti noticias, mira, sí, hay ruptura. Parece ser que ya tú no esperas más. Y la reina de bastos te está diciendo, avanti, avanza, véte hacia el futuro, avanza de una buena vez. Esta persona no sabe, siente que te quiere, pero no es capaz de tomar decisiones. Tú no puedes estar toda la vida esperando una decisión. Te vas hacia el futuro. Eso es lo que te están diciendo. Así mismo es. Así que, mi querido y adorado, viene para ti algo fantástico, algo formidable. Viene alguien a querer entrar en tu terreno de amor y quizás sea una persona ya completamente libre, una persona que no tenga, de verdad, que tomar esas grandes decisiones, que le cueste mucho tomar decisiones. Así que, lo que viene para ti es alguien completamente nuevo. Nos estamos viendo en un próximo video. Y si esta persona regresara, llegara a regresar, no sé, porque ahorita lo que estoy viendo es que queda con que está tomando decisiones todavía. Está en estas todavía. Así que tú estás bien lejos ya de esa persona todavía tomando decisiones. ¿Qué te parece? Así que, ahí te dejo yo, con esa lectura, mi querido Tauro. Yo digo lo que veo, ¿no? Y si quieres, pues, tú también puedes tomar y ver qué te parece la lectura, si realmente estás de acuerdo. Para aquellas personas que sí les gusta leer las cartas también o leérselas, o que han aprendido un poco conmigo, con otros tarotistas, qué sé yo, pues, tómense el tiempo también de ver qué les parece, qué creen ustedes, qué puede suceder acá. Y intercambiemos opiniones, pues, quiero interactuar con ustedes. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito y te quiero mucho. Bye. Bye.